La posición de nosotros es no salgo, no vendo ahí, me quedo porque ahí estoy bien, toda la vida hemos vivido ahí y ahí nos vamos a quedar. Y no estamos dispuestos a vender una cuarta tierra. Es una amenaza psicológica, emocional, hay mucha gente que está siendo afectada, como le digo, y pues yo creo que es una falta de consideración hacia la dignidad de cada una de las personas de ahí, porque luego si el gobierno luchó para derrocar una dictadura porque ahora está retrocediendo el tiempo y haciendo de que, amenazando a la gente de esa manera, les dio y ahora les quita.